¡Cayó la tarde en la ciudad! Los niños caminando de la mano van, un tren lleno de luces al cristal Y los sonidos del carnaval, volando vienen, volando se van Difícil olvidar Sabes, las cosas pasan, y tú te quedarás, tú te quedarás Sabes, solo hay que caminar, se mirar atrás, se mirar atrás Quizá pudiera disfrutar las cosas de la vida que a la vida da Este tren pasó y nunca volverá Y los amores del carnaval, latiendo vienen, latiendo se van Difícil olvidar Sabes, las cosas pasan, y tú te quedarás, y tú te quedarás Y esa vez, solo hay que caminar, se mirar atrás, o se mirar atrás ¿Cómo te dormir las noches? ¿Cómo te dormir las noches? ¿Cómo te dormir las noches? Sabes, las cosas pasarán Sabes, las cosas pasarán Sabes, solo hay que caminar Sabes, solo hay que caminar Sabes, solo hay que caminar